Cada mirada perdida Cada caricia que no me das Cada sonrisa escondida Y ese silencio en el desvase Has echan contra tu mente las dudas Porque quieres negar que hay amor Y es que es más fácil perder a un amante Que al amigo que dices que soy Aquí está mi corazón Ahora puedes hacer lo que quieras con él Me entrego a ti y tuyo soy Un amigo tal vez Un amante también Eres como felicienta Que a las doce en casa debe estar Pero es que últimamente Parece que las campanadas no se dan Y es que juntos paramos el tiempo Tú me quieres negar que hay amor Y es que da miedo perder a un amante Si primero fue tu amigo Y fue el mejor Aquí está mi corazón Ahora puedes hacer lo que quieras con él Lo que quieras con él Me entrego a ti y tuyo soy Un amigo tal vez Un amante también Siempre estaré junto a ti Lo que tú quieras de mí Te lo daré sin más Y pase lo que pase Aquí está mi corazón Ahora puedes hacer lo que quieras con él Lo que quieras con él Me entrego a ti y tuyo soy Un amigo tal vez Un amante también Aquí está mi corazón Ahora puedes hacer lo que quieras con él Me entrego a ti y tuyo soy Un amante también Aquí está mi corazón Ahora puedes hacer lo que quieras con él Me entrego a ti y tuyo soy Un amigo tal vez Un amante también Un amante también Un amante también Porque como os dije Pues quiero volver a apostar Por canciones originales Y qué mejor manera hacerlo Que con canciones que ya tengo grabadas Y que pienso que Es una pena que estén por ahí en el olvido He cambiado un poquito el formato Como podéis comprobar Ahora los vídeos van a empezar Directamente con la canción Porque así El que no quiere tragarse todo este tostón Pues escucha la canción Y deja de ver este vídeo Sí, sí Ya sé que tú te has pirado de ver este vídeo Pero bueno Para ti que te quedas Y que te interesa Las tonterías que pueda yo llegar a decir Pues déjame que te explique Que la canción que has escuchado Es ni más ni menos que Un amante también Extraída nuevamente De el disco Sentirás Que fue el segundo disco Que tuve la suerte de editar En el 2001 ¿Qué puedo comentarte de la canción? La verdad es que Recuerdo sobre todo La sesión de coros El trabajo de Ali y Maribí Que fueron las que grabaron Prácticamente todos los coros Del disco Para mí fue excepcional Que por cierto Le hace perdido la pista Así que si me estáis viendo Dejarme un comentario Decirme algo Y también me acuerdo mucho Que yo llegué a tal complicidad Con los dueños del estudio Que eran Carlo y José José como cantaba en un grupo Y cantaba muy bien Cuando estábamos grabando esta canción Le dije Va, métete ahí en la cabina Y hazme un coro más Que quiero que haya más gente El tío se ofreció Sin ningún tipo de problema Se metió en la cabina Si os fijáis Hay un momento Cuando solamente suenan voces Que hay uno que está ahí En medio de los coros Y que grita Tú yo soy Así pero bien cantado Pues ese es José Que la verdad es que dio ahí Un do de pecho Aunque esté flojito Pero está ahí Y la verdad es que lo recuerdo Con mucho cariño En definitiva Una canción que habla de eso Cuando tienes un amigo O una amiga Que tú realmente no quieres Que sea tu amigo O tu amiga Y quieres que sea Pues eso Un amante también Supongo que eso es algo Que os ha pasado Así que si os ha pasado Pues me explicáis un poco Vuestra experiencia Aquí abajo en los comentarios Por mi parte nada más Nos vemos la semana que viene Con otro vídeo Y recordad A ser buenos Que quedamos pocos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!